... Bueno, estamos en vivo desde la zona del Poder Judicial de la ciudad de Orán a esta hora de la mañana, donde acabamos de conocer la información de que justamente habrían traído al concejal Héctor Barraza de la ciudad de Orán justamente quien fue detenido por abuso sexual simple La verdad, el Consejo Deliberante de Orán suma otro capítulo de, justamente, capítulo de escándalo, sinceramente porque está denunciado, esto es información que nos acaban de enviar Está denunciado por abuso sexual simple Esto habría ocurrido en el día de ayer, en horas de la tarde, según lo que consta la denuncia En la localidad de Pichanal, denunciaron a Héctor Ramón Barraza, de 38 años quien tiene domicilio en Alvear 336 y justamente es concejal del partido Ahora Patria Bueno, se radicó la denuncia, sí, del padre de la damnificada expresando que su hija fue a mantener una entrevista de trabajo que le ofreció el acusado detenido como personal de limpieza de un local que posee de venta de colchones y en un momento la llevó al fondo del local donde le dijo que le iba a hacer realizar masaje Bueno, la hizo acostar en un colchón colocándole una crema en la espalda quitarle la remera y el corpiño para luego tocarle los pechos y la cola que luego comenzó a besarla pero la damnificada se levantó y se retiró del lugar dando aviso a lo sucedido Grave denuncia contra el concejal Héctor Barraza si vos nos estás viendo, siguiendo a esta hora te invitamos a compartir justamente la transmisión en vivo desde Orán al momento a esta hora de la jornada en este preciso momento se encontraría declarando el concejal aquí en la zona de tribunales según lo que tenemos entendido vamos, estamos a la espera justamente a ver si saldrá o no el concejal de aquí del lugar habría entrado a declarar aproximadamente a las nueve de la mañana antes de las nueve de la mañana ya lo habrían traído al concejal aquí hacia el lugar esta información que nosotros obtenemos a esta hora de la jornada reiteramos nuevamente ahí está el concejal vamos a ver ahí está el concejal Héctor Barraza detenido ahí estamos viendo salida Barraza el concejal Barraza intentamos conocer algunas declaraciones de estima ahí está el concejal Héctor Barraza llevándolo a la comisión se lo llevan es posada bueno, ahí está se lo llevan al concejal Héctor Barraza detenido por abuso sexual simple según lo que tenemos entendido nosotros es justamente la denuncia que pesa contra el concejal acaba de salir en este preciso momento de declarar aparentemente el concejal Héctor Barraza bueno acaba de salir de la zona de tribunales de la ciudad de Aura reiteramos nuevamente la novedad la información que nosotros manejamos aquí con la denuncia correspondiente y tiene que ver justamente que el concejal está implicado en una denuncia por abuso sexual simple el consejo deliberante de Orán suma un nuevo escándalo es el ejemplo que vienen dando bueno no va a ser declaraciones el concejal al respecto de lo sucedido según lo que manifestó pero esta es la información señoras y señores se acaban de llevar al concejal Héctor Barraza justamente detenido por abuso sexual simple bueno estarían actuando la doctora Sofía Fuentes fiscal penal y el doctor Alejandro Parisi juez de garantía número 2 quienes disponen justamente dispusieron ellos perdón que debido a la causa la detención del delito de abuso sexual simple también se le extraigan fichas de confección planilla plontureal bueno control de legalidad también y hay una audiencia de imputación en este caso para en horas del mediodía en la localidad de Pichanal esto para comentarles a esta hora esta es la información que obtenemos nosotros a esta hora de la jornada bueno reiteramos nuevamente reiteramos nuevamente la información Héctor Barraza concejal fue denunciado por abuso sexual simple se lo acaban de llevar hace instantes nada más no hizo declaraciones no hizo declaraciones lo llevaron en la camioneta supuestamente a una comisaría de Pichanal porque allí sería imputado en horas del mediodía informó Sebastián Acosta para Oran al Momento de Pichanal de Pichanal Gracias.